Hola, buenos días. Primero quiero agradecerte que me des la oportunidad de explicar un poco todo esto. Quiero aprovechar para agradecer, porque no me han parado de llegar, mensajes de solidaridad, de gente que ni conozco, así que no quería olvidarme eso. Y también quiero dejar bien, bien claro, para que no se malentienda, como dije de la mañana, y de lado, todo lo que sea las fuerzas de policía, agentes de tránsito, todo eso, que los pibes hacen todo, todo lo que pueden, o sea que no se malinterprete lo que yo voy a decir. En el día de ayer, miércoles, que es mi día histórico de guardia de cirugía en el hospital de Salto, a las 8 y media de la mañana me llamó un paciente de Arrecifes, que se tenía que venir a operar acá a Salto, lo pueden chequear. Todo lo que yo digo lo pueden chequear y me interesaría que lo chequeen, a ver quién miente. Un paciente de Arrecifes al que le dije, que le dije que no, porque como estaba la situación, por el coronavirus y todo eso, que no, que ya lo íbamos a dejar para adelante. O sea que si lo hice con él, la pregunta sería, ¿por qué no lo hago con nosotros? ¿Por qué no lo hubiera hecho con nosotros? Media hora más tarde, más o menos, me llamó el doctor Eduardo Hermanasco, que es de Carmen de Areco, que es un cirujano que opera todos los martes acá, que hace consultorio acá, que es nacido acá, que es cirujano del Hospital Oncológico Escuela de Buenos Aires, que es el Instituto Rofo desde hace 30 años, o sea que es un médico con mucha, mucha experiencia, me llamó diciendo, preguntándome dónde estaba, porque estaba camino a Salto, ya, porque la señora tenía un dolor de panza, de panza, muy, muy fuerte, estamos hablando que el que me hacía la pregunta, o el que quería consultar era un cirujano, o sea que yo consideré que si alguien como él me hace esa consulta porque está realmente muy, muy preocupado por el dolor de panza de la señora, que puede ser un abdomen agudo quirúrgico, lo que fuera, urgente. Así que, insisto en ese punto, yo jamás, me traje un paciente de Carmen de Areco, no era paciente mío la señora, es la primera vez que la veía, jamás vino una ambulancia a Salto, y yo me encontré con el hecho consumado de un paciente en tránsito con dolor de panza y yo estoy de guardia en el hospital, sin fiebre, sin tos, sin moco, le dije, pasa por el hospital, que yo estoy en el hospital. Cuando la vi en el hospital a la señora, sí, tenía un dolor abdominal muy, muy importante, estaba con el barrio expuesto, no tenía tos, no tenía moco, no tenía fiebre, e insisto, el marido, si supiese, hubiese sospechado algún tipo de coronavirus, es una persona intachable, además, no va a venir acá a andar repartiendo coronavirus y tampoco vendría acá a las ligeras para que le abran la panza a la señora con el estado de coronavirus que hay si no fuese de extrema necesidad. La vi en el hospital y le dije que necesitaba una tomografía, que en el hospital no hay tomógrafo, y unos análisis de sangre, por lo cual fue a la clínica. En la clínica, tipo mediodía, se le hizo un análisis, se le hizo una tomografía, y la paciente en la tomografía presentaba dos imágenes compatibles con dos pequeñas neumonías de base. Compatibles, digo, eso no quiere decir que el diagnóstico de la señora fuera ni neumonía de base, ni COVID, eso le puede dar, por ejemplo, una pancreatitis aguda también, que es un cuadro abdominal, pero bueno, como estamos con todo este asunto del COVID, yo lo que hice es todo lo correcto en tiempo y forma, llamé al infectólogo, el infectólogo me dijo que iba a pasar a la tarde, yo le dije todo lo que había hecho, que le iba a poner antibióticos, él pasaba a la tarde, si había que activar protocolo, me dijo que no, que él lo veía. A las tres de la tarde me llamó una enfermera de la clínica diciendo que el que estaba a cargo de todo eso en la clínica es el doctor Roncayo, así que yo lo llamé al doctor Roncayo, me dijo que no, que en todo caso ya estaba medio arreglado, que esos casos iban para el hospital, que hable con la doctora Mirna Rebotaro. En ningún momento dijo de activar ningún protocolo. Hablé con la doctora Mirna Rebotaro, la doctora Mirna Rebotaro me dijo que bueno, que a lo mejor lo que convenía era mandarlo a Carmen de Areco. Y bueno, yo volví a la habitación, le dije al doctor Armanasco que tenía que volver a Carmen de Areco por el protocolo y el doctor Armanasco personalmente, él, llamó a la directora del hospital de Carmen de Areco que le dijo que no había ningún problema, que vaya para allá, que si ellos consideraban activado en el protocolo. Acá quiero hacer algunas remarques, o sea, es absoluta mentira que Penuto o el doctor Roncayo hayan pedido activar un protocolo al que yo me negué. La paciente tenía cero, cero de casos sospechosos de coronavirus. Y bueno, yo me fui y al rato me llaman, que estaba el intendente echándolos al doctor Armanasco y a su señora que ya tenían la cama reservada en Carmen, que ya se iban para allá y me encontré con la imagen de la paciente en una silla de ruedas en la vereda, rodeada de cinco policías. Bueno, un hecho muy, muy desagradable. El paciente fue para Carmen de Areco, es mentira, jamás tuvo fiebre, jamás tuvo fiebre. En Carmen de Areco tampoco. Y en estos momentos en que estoy hablando con vos, la señora se está yendo del hospital de Carmen de Areco a la casa. Eso no quiere decir que no tenga el COVID como muchos de nosotros lo podemos llegar a tener. Pero en este momento se está yendo a la casa. Yo estoy seguro que con la clínica que la paciente tenía, no hay nadie, nadie, que clínicamente le hubiese puesto este diagnóstico de COVID. Ni creo que el doctor Armanasco hubiese venido pensando que era un COVID. Ni yo hubiera aceptado a un paciente. Él no se hubiera atrevido a pedirme venir con un paciente que supone un COVID. Y está de más decir que yo no hubiera aceptado. Insisto, no vino ninguna ambulancia. Yo no me traje ningún paciente. No es mi paciente. Yo no soy médico de cabecera de la señora. Ahora, en un hecho consumado, la señora estaba en la ruta, en la ruta con dolor abdominal. Si hoy me vuelve a pasar lo mismo, yo soy médico. Yo soy médico. Y si me dicen que están en la ruta con dolor de panza, yo les voy a decir que venga.